¡Suscríbete al canal! Anuncian contaminación de fuentes hídricas en la vereda Cazcajo Arriba a causa de una empresa porcicultora. Ladrones ingresaron a la institución educativa Román Gómez, sección primaria, y se llevaron parte del mercado para atender a la población escolar. Habitantes de la vereda Las Mercedes aseguran que la vía de ingreso quedó en malas condiciones a causa de las obras de la doble calzada. Alumnos y padres de familia del primer colegio digital protestaron por la falta de docentes. Los marinillos no son ajenos a la crisis del sector panadero, quienes ven afectaciones en sus negocios por el alto precio de las materias primas. Secretaría de Gobierno y Policía de Infancia y Adolescencia realizaron control en el Colegio San José para evitar porte de armas y tráfico de estupefacientes. En CCM Noticias les contamos quiénes son los nuevos entrenadores deportivos de ajedrez, fútbol de salón, baloncesto y natación. En nuestra sección de salud, el síndrome del túnel carpeano. Espere los hechos más importantes de la región en nuestro panorama regional y programe sus actividades en la agenda. Bienvenidos a las noticias. En la zona rural de Cascajo Arriba, los habitantes siguen manifestando un foco de contaminación que, según ellos, sigue sin solucionarse. CCM Noticias en la vereda. En una sesión descentralizada del Consejo Municipal, los habitantes de la vereda Cascajo Arriba denunciaron que la situación se ha vuelto insoportable por cuenta de unas marraneras que están contaminando las principales fuentes hídricas de la zona. Acá es el referente, no es el no asentamiento de grandes empresas o industrias dentro de la comunidad, sino esa falta de seguridad y control por entes como Cornare y Secretaría de Agricultura y Ambiente del municipio de Marinich. Según los habitantes del sector, la cercanía de la escuela de la vereda con la empresa podría generar problemas de salud a los menores de edad, pues los desechos generados estarían atrayendo todo tipo de animales. Pues nosotros decimos que ellos no están manejando los residuos adecuadamente. Y que por lo tanto genera olor y contaminación. Y ese olor y esa contaminación entonces están dando paso a la generación de moscas, zancudos, cucarachas, ratas. Aseguran que debido a la situación, los niños tienen problemas de aprendizaje. Porque la profesora puede ser muy buena profesora, pero si el niño no se logra concentrar en clase, poco es lo que capta. Y ellos por estar matando moscas o corriéndole a una rata, no se concentran en lo que están estudiando. Según Cornare, la empresa tiene toda la papelería al día. Hemos comprometido hacer un recorrido con la comunidad y verificar punto a punto dónde están sus observaciones para hacer las explicaciones del caso y tomar también los correctivos ambientales a que hubiera lugar si fuera la situación. Por su parte, la empresa comunicó que vincularán a la comunidad para realizar un trabajo conjunto y también se comprometió a mitigar los olores que produce la actividad agrícola. Y precisamente para continuar hablando de este tema, se encuentra con nosotros nuestro columnista invitado Gustavo García, el es sociólogo de la Universidad de Antioquia y concejal de nuestra ciudad. Gustavo, buenas noches. ¿Cree usted que ha faltado intervención de la autoridad ambiental para frenar esta problemática? Buenas noches, Andrea. Efectivamente, el ciudadano se encuentra desprotegido frente a la industria. En tres ámbitos. Primero, porque a nivel nacional se legisla a favor de la industria. En segundo ámbito, porque las entidades territoriales pocas veces logran ser efectivas en mecanismos reales de concertación que permitan que la comunidad y la industria habiten de manera armónica el territorio. Y en tercer elemento, es porque se ve afinidades entre la industria y entre quienes están en cargos de representación o quienes legislan en el Estado. Señor Gustavo, buenas noches. Le pregunto, ¿realmente la situación es tan grave como lo señala la comunidad? Buenas noches, Alejandro. Es difícil medir el nivel de gravedad de la situación porque, primero, en este momento no hay un análisis riguroso y técnico que permita a ciencias ciertas saber cuál es el nivel de afectación que está viviendo la comunidad. Este análisis riguroso y técnico se carece de él porque el Estado municipal está en incapacidad económica de hacer este tipo de análisis. Y si llegáramos a mecanismos concertados con la industria, correspondería a la industria levantar un real diagnóstico. Hemos hablado de la necesidad de hacer el estudio de riesgo de la cuenca, el estudio del plan de manejo ambiental, el estudio de impacto social. Para todo esto se requieren técnicos y profesionales si lo que queremos es hacer un trabajo bien hecho. Y la administración municipal tiene dificultades en el orden de sus funcionarios para poder elaborar este tipo de diagnósticos. A simple evidencia, pues uno ve los olores, siente lo putrefacto cuando está en esta localidad, ve las moscas y los roedores. Eso sería lo que se podría mencionar por ahora. Gustavo, ¿usted cree que el Estado no está escuchando al ciudadano en estos casos? Sí, Andrea. Definitivamente existe una desigualdad entre el ciudadano y la industria. Por lo que reseñé anteriormente, primero, pues normativamente se ha legislado a favor de la industria. ¿Qué es legislar a favor de la industria? Es decir, que la industria tiene unos mínimos técnicos que puede cumplir fácilmente. Y esos mínimos técnicos que tiene la industria y que le es posible cumplir, no necesariamente obedecen a las situaciones particulares de los territorios. Además de eso, el Estado se ve en la incapacidad humana de generar reales mecanismos de vigilancia y supervisión de la industria. Aunado a eso, muchas veces se presentan relaciones de afectividad entre la industria y las mismas entidades estatales. ¿Por qué? Puesto que el municipio, como estos son carentes de recursos, muchas veces uno ve al municipio yendo a la industria a decirle ve, ayúdame con esto, necesito esta obra, necesito llegar a esta finalidad. Y ahí se va estableciendo una relación que es bien difícil de romper. Además de eso, no se incentiva desde los ciudadanos la participación para que sean ellos realmente veedores. Era Gustavo García, sociólogo y concejal de la ciudad. A él muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. En otras noticias, en las últimas horas, la situación educativa Román Gómez, sección primaria denominada Escuela Roja, fue víctima de los ladrones quienes ingresaron en las horas de la noche para llevarse el mercado para el refrigerio de los estudiantes. La Escuela Roja está ubicada en un punto estratégico y de fácil acceso para los delincuentes quienes aprovecharon las debilidades para ingresar y llevarse parte del mercado para atender a los alumnos de la institución. Y esperamos que no se vuelva a dar estos tipos de casos. Le envío un mensaje a la comunidad para que nos ayude a mirar, para que nos ayude a vigilar, para que nos ayude con la seguridad de la institución y sus alrededores. Miren, los ladrones ingresaron retirando la protección de algunas ventanas para entrar a los salones y hurtar algunos elementos. Bueno, la policía estuvo acá haciendo la investigación y tomando los datos y nos dice que han tenido otros robos de las mismas características que están en investigación. Actualmente, esta institución educativa no cuenta con personal de seguridad y aunque hay cámaras de vigilancia, estas no estaban funcionando al momento del hurto. Estamos en investigación del caso porque parece que hay algunas fallas, pero vamos a procurar agilizar el arreglo de esos equipos. ¿O sea que al momento del hurto no estaban funcionando? No señor, tuvimos una dificultad, teníamos una dificultad. ¿Ya las cámaras están...? Ya las cuadraron, faltan algunos ajustes, pero en los próximos días creo que vamos a mejorar ese sistema. Y también implementar otros sistemas como alarmas y más vigilancia. Por su parte, la Secretaría de Gobierno aseguró que trabajará en la investigación para evitar que hechos como estos se continúen repitiendo. Frente a instituciones educativas, sí, sí, no se nos ha reportado ningún otro. Esperamos que no se presente. Además, es el llamado a la comunidad para que estemos atentos. Vecinos, lo hemos reiterado, la seguridad depende de todos nosotros, depende de todos. Así es que en casos como este, seguramente un aviso oportuno de alguna actividad sospechosa, seguramente resulta de gran beneficio y logra evitar que estos actos ilícitos se cometan. Así es que el llamado a la comunidad para que estemos atentos, vigilantes. Aunque los delincuentes ingresaron a las salas de cómputo, el robo no pasó de un mercado y una alcancía con donaciones de los padres de familia. Habitantes de la vereda Las Mercedes se mostraron inconformes por la nueva entrada que construyó de Vimet, debido a las obras que se adelantan para culminar la doble calzada Marinilla del Santuario. Esta es la nueva entrada a la vereda Las Mercedes, que también conecta a Marinilla con el Carmen de Viboral. Sus habitantes aseguran que el ingreso no es apto para vehículos de carga pesada. Se han varado carros aquí en la subida. Aquí ya se han varado varios carros, algunos pequeños se han tratado de recostar. Si logramos detectar con la cámara, en el bordón que hicieron ellos, vemos los tallones de la huella. Bueno, algunos camiones han botado ya el cardán, otros se han agotado, tienen que volver a sacar impulsos de allá. O sea que no es una vía tan descansada como la queremos. A esto se suma que, según ellos, las condiciones de la vía facilitan accidentes. Mañana o pasado, mañana sube un carro cargado y se va encima de un carro que venga por la autopista. Yo no sé, güey, que no les alcanzó el presupuesto, pero uno los veía dos años enteros midiendo la capacidad que tenía esta vereda para desembocar los carros todos los días allá en la cuenta y terminaron absolutamente estrecho. Por su parte, el concesionario de la autopista, quien desarrolla la ampliación de la doble calzada, aseguró que se realizarán las correcciones necesarias. Efectivamente, veíamos algunas condiciones que en el momento pueden considerarse como peligrosas para estas maniobras. Les explicábamos que precisamente se debía que estamos en este momento en etapa de construcción, que por lo tanto no estamos en los niveles ni se han terminado los llenos. Además, el concesionario realizará la adquisición de nuevos predios para mejorar las condiciones de la vía, que será entregada en el mes de agosto. Estudiantes y padres de familia del primer colegio digital de Antioquia, entregado hace cuatro años, se declararon en cese de actividades indefinidas por falta de docentes en la institución. No queremos escuela digital sin profesores. Este es el clamor de unos 200 estudiantes y sus padres de familia del denominado primer colegio digital de Antioquia, ubicado en la vereda Las Mercedes de Marinilla. Sus instalaciones están en perfecto estado, pero no hay docentes. Porque estamos pidiendo profesores para bachillerato. Desde hace más de dos años venimos exigiendo profesores para bachillerato. Se nos han negado las peticiones que hemos hecho, no nos han prestado atención, entonces hemos tomado la decisión de parar. Actualmente la institución necesita tres docentes y resulta irónico que siendo un colegio digital, tampoco tenga conexión a internet. Ya en este momento estamos esperando que nos lleguen estos dos maestros, porque de todas maneras ya se están viendo afectadas las clases de todo un periodo de sexto, séptimo y octavo. La comunidad de sector asegura que ya han agotado todos los recursos, pero no ha sido posible hacer que lleguen los docentes. Porque cuando fue la inauguración vino todo el mundo, vino Fajardo, vino todo el mundo, o sea, esto fue espectacular. Cuando ya vamos a abrir los grados, se abrieron los grados, no, el año pasado tuvieron que pasar sin profesor, o sea, terminaron el año sin docente, con los profesores doblándose. Hombre, no es justo, no es justo con una comunidad que está pidiendo simplemente un derecho fundamental como la educación. Desde la Secretaría de Educación Municipal ya se hace enlace con la gobernación para agilizar la solución. Y precisamente el Secretario de Educación anunció que ya se realizaron dos nombramientos para esta institución. En las últimas horas, el cese de actividades de la institución terminó, esto por la decisión de la Gobernación de Antioquia, que ya nombró dos docentes para esta institución. Desde hace varios años se tenía la necesidad. La escuela tenía aprobado hasta el grado octavo para funcionamiento, pero únicamente tenía un docente. Y mínimamente, pues por la ley, se requerían dos docentes, cuatro docentes para atender esos tres grados. Entonces, es una dificultad que se venía presentando desde hace algunos años y afortunadamente en este periodo, pues logramos ya aplacar la habitación. Actualmente gestionan las nuevas plazas y se hará una reorganización de los docentes del área rural. Se han dado diferentes fenómenos sociales. Hay escuelas en que se han reducido el número de estudiantes y cuando se reducen los estudiantes desde la cobertura de la Secretaría de Educación Departamental, pues nos solicitan que hagamos movimientos de plazas. Además, se desarrollan las gestiones para que la institución cuente muy pronto con la conexión a Internet, pues este colegio digital sigue frenado en este aspecto. Marinilla reconocida por ser tierra de panaderos, pero hoy el sector se encuentra en una de las peores crisis por cuenta del aumento de los insumos para la elaboración del pan. Consuelo Ramírez ve con preocupación como su panadería cada día genera menos ingresos y más gastos por cuenta de un aumento en casi todos los productos para la elaboración del pan. Todo ha subido, pero entonces a la gente hay que dejárselo al mismo precio, porque a mí me dicen que eso es tan caro. ¿Por qué tan pequeño? No es pequeño, lo mismo. La situación de Consuelo la viven todos los panaderos del país, que tan solo este año han visto tres incrementos en la harina. Hemos hablado de la grasa ha subido dos veces, hemos hablado que los azucareros le subieron, le incrementaron descaradamente al azúcar después de que hubo lo de la multa de las superintendencias y a ellos. La situación se ha visto reflejada en todo el país con un aumento significativo del producto o baja calidad del mismo. No estamos hablando solamente de los productos que acabé de hablar, sino los huevos, la leche, el queso. El pan de bono ya era un pan de bono donde usted lo encontraba de 300, ahorita difícilmente lo encuentra y ya es a 500 pesos, entonces la gente deja de consumir por el mismo precio. Esta realidad también ha generado una baja en las ventas. Por decir algo, en este momento que muchas veces la gente tiene costumbre comerse el pan de bono o el buñuelo, al verlo en este precio, pues toma otras opciones. Entonces sí nos vemos demasiadamente afectados, porque realmente nosotros tampoco podemos trabajar para que nos vea vidales, sino sacarle un poquito de rentabilidad. En este momento es muy difícil que una panadería sea bien rentable. Según informó la Asociación de Panaderos de Antioquia, aproximadamente el 50% de las panaderías del país pertenecerían a Marinillos. Y precisamente continuamos hablando de los panaderos porque ya se iniciaron las conversaciones para poder continuar con las fiestas del panadero en Marinilla. Y es que en Marinilla se podría convertir en la tierra donde los panaderos celebren su día tradicional. Según informó la Asociación de Panaderos de Antioquia, la Administración Municipal tiene toda la voluntad de realizar a mediados de este año las fiestas del pan. La idea es realizar las celebraciones en la segunda semana del mes de julio. A las conmemoraciones estarían sumando empresas privadas. Con el fin de evitar que niños y jóvenes porten armas y sean víctimas de quienes inducen al consumo de sustancias psicoactivas, las autoridades municipales realizarán una actividad de control y prevención en el Colegio San José. Desde muy temprano inició un operativo policial que más que en búsqueda de delincuentes fue en protección y concientización de los estudiantes del Colegio San José de Marinilla en cuanto a problemáticas actuales de consumo de estupefacientes y porte de armas. Atendiendo las líneas de infancia y adolescencia que son la prevención, la vigilancia y control y la investigación criminal o el sistema penal de responsabilidad de adolescentes. Específicamente, ¿qué hacemos? Proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el sentido que en las instituciones educativas no nos encontremos con elementos que no hacen parte de las mismas. Con caninos antinarcóticos y la Policía de Infancia y Adolescencia se realizaron requisas. En total, se hallaron 20 armas blancas. Pero la actividad también contó con espacios educativos con charlas de sensibilización apoyadas por la Secretaría de Gobierno y de Educación. Precisamente venimos desarrollando actividades tendientes a hacer acompañamiento a las diferentes instituciones educativas del municipio. Esto tiene como esencia una investigación juiciosa que se ha venido desarrollando. Estamos combatiendo a los expendedores, pero obviamente también tenemos que tomar medidas con quienes se han vuelto herramienta para estos bandidos, que son nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, porque lastimosamente así hay que mencionarlo. Estas jornadas se realizarán en diferentes instituciones educativas para evitar que inescrupulosos involucren a los menores en prácticas ilegales. Es momento de hacer una pausa en las noticias. Pero continúen con nosotros, ya venimos con más información de interés para ustedes. Excursión de Semana Santa a Tolucoveñas 24, 25, 26 y 27 de marzo Valor 360 mil pesos Separe su cupo y empieza a pagar desde ahora Informes 321-821-8661 Tú puedes hacer la diferencia con una tapa plástica Ayudemos a los niños con cáncer recogiendo tapitas que puedes traer a CCM Televisión Gracias a esto, estos pequeños pueden recibir su tratamiento Aquí te daremos una bolsa para que recojas tus tapitas y las traigas periódicamente Destapa tu corazón Servicio Integridad Perseverancia Compromiso Estos y muchos más valores hacen que CCM Televisión se posicione día a día dentro de la comunidad marinilla CCM Televisión Para ver lo que somos El señor Diego Durán Sí, soy yo No, usted no es Diego Durán ¿Qué? ¿Cómo así? Esta no es su huella digital Uy, con permisito La autenticación biométrica evita fraudes Exíjala y realice sus trámites notariales con total seguridad Superintendencia de notariado y registro Tienes problemas con el licor Alcohólicos Anónimos le brinda una solución Grupo Marinilla de Alcohólicos Anónimos Horario de reuniones Lunes a sábado De 7 a 8 de la noche Domingos De 2 a 3 en la tarde Estamos ubicados en el Parque Carolina Calle peatonal frente a la escuela Jorge Ramón de Posada Alcohólicos Anónimos Es una comunidad de hombres y mujeres Que comparten su mutua experiencia Fortalezas y esperanzas Para resolver su problema común Y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo Gracias al Sistema General de Regalías Los recursos se distribuyen equitativamente En todo el territorio nacional De una forma efectiva y transparente Invertimos para transformar vidas A través de proyectos que promueven El desarrollo de la nueva Colombia Y trabajamos para hacer realidad Un país con el que los colombianos Pueden contar Y que cuenta con todos nosotros Un país que vuelve a creer ¿Cuándo fue la última vez que saludaste a un desconocido? Tómate el tiempo para respirar Y saludar a los demás Colombia Respira paz ¡Gracias! 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 ¡Vamos27! ¡Vamos36! 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 ¡Vamos17! ¡Vamos qua! ¡Vamos37! ¡Vamos36! ¡Vamos Schweizer decided! ¡Vamos! La baraja de entrenadores de la ciudad ha tenido varias modificaciones. Iniciamos contándoles del entrenador de ajedrez, un hombre de talla mundial del deporte ciencia. Henry Castaño nació en Itagüí, es catalogado maestro por la Federación Internacional de Ajedrez. Es el nuevo entrenador de esta disciplina. Tengo una carrera como ajedrecista de más de 20 años. Empecé a los 14 y pronto empecé a quedar campeón departamental. Y en el año 2007 me gané el Campeonato Nacional Amateur, que me permitió participar en el Campeonato Mundial Amateur, que se realizó en Grecia 2008. En Grecia obtuve el segundo título. De su campeonato mundial me radiqué en España y jugué en España por cinco años. Jugué en equipos como el Liberty Chess, siendo primer tabler y quedando campeones. También en el Villa Verde, también quedamos campeones. Toda esta experiencia es plena de garantía de la capacidad que tiene de enseñar este deporte. Me gustaría mucho masificar el juego, que es una posibilidad muy buena para los niños que están en el colegio para desarrollar capacidades de concentración, de memoria. Son muchos los beneficios que tiene la práctica del juego. También me gustaría aumentar el nivel de juego, que también se puede hacer mucho, ya que también hay una gran afición. También puedes rankear a los jugadores y que participen más en torneos en la liga. La intención es que Marinilla llegue a ser pionero en el deporte ciencia y que masivamente las personas sigan participando de esta disciplina deportiva. Invito a todos los pobladores, sobre todo a los chicos, para que practiquemos ajedrez. De verdad que es un juego muy interesante y va a tener muchos beneficios, tanto a nivel mental como en recreativo. Entonces los invito a que vengan y se pasen por el club de ajedrez. Los entrenamientos se realizarán en el Coliseo Municipal los martes a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Durante varios años la natación de Marinilla ha estado a cargo de un hombre y una mujer, quienes están facultados para formar las diferentes edades en los procesos formativos y tener uno de los deportes con más practicantes en Marinilla. Cindy Gómez es profesional de la Escuela Nacional del Deporte con énfasis en natación. Actualmente seguirá al frente del deporte acuático en el Enderma. Tengo más o menos de experiencia unos 6 años en el área deportiva, no solamente en natación sino en otros deportes formativos como son patinaje, fútbol, baloncesto, voleibol, pero pues mi especialidad siempre ha sido natación. Fue entrenadora deportiva de natación de la selección del Valle del Cauca en categorías menores infantil, trabajo en desarrollo motriz y la estimulación física. La idea y la meta de este año es seguir incrementando la población que hemos tenido, más o menos aproximadamente manejo 300 niños, entonces seguir incrementando la población y dándoles mis conocimientos a los niños. Además, en el proceso también la acompaña Luis Ernesto Vargas, quien desde hace 11 años también ha cargado de conocimiento a niños, jóvenes y adultos. Estuve en la liga de natación de Antioquia, tuve unos logros en los cuales yo participaba más que todo en favor de los niños especiales. También trabajo acá en el progreso, en el progreso trabajo con los niños especiales, en lo cual me he sentido muy satisfecho debido a que es algo muy hermoso trabajar con estos niños especiales y desde ahí he tenido unos logros hermosos con ellos. Además, resalta que es importante fortalecer los procesos con los más de 250 niños, esto para masificar más la práctica del deporte y lograr los objetivos personales y del club. Marinilla ha ido creciendo mucho en el aspecto de natación. Todos los días, mejor dicho, en este momento ya estamos con necesidades de más instructores, porque ha crecido demasiado. Reto que tendrán los directivos deportivos para consolidarse como uno de los mejores clubes de natación de la región. Continuidad tendrá el proceso deportivo de fútbol de salones. César Duque continúa al frente de este deporte en sus diferentes categorías. César Duque es nacido en Medellín y desde hace 16 años ha estado a cargo de las diferentes categorías, selecciones inferiores y mayores del fútbol de salón de Marinilla. La experiencia que he tenido en fútbol de salón ha sido como jugador, he estado como pupilo con entrenadores, asesores de la elección Antioquia, que fueron de los que yo aprendí. He estado en capacitación a nivel nacional, departamental de fútbol de salón, en la fundamentación de categorías menores, en el trabajo táctico, trabajo físico. De sus procesos deportivos han salido referentes como la campeona mundial Paola Estrada, Viviana Múnera, Ana Peláez, Fabio Urítica, entre otros. Ha logrado varios títulos, entre ellos ser campeón nacionales del Oriente en 2006, en 2007 subcampeón departamental, 2011 campeón intercolegiados A, en el 2012 campeón de escolares, 2014 campeón intercolegiados B masculino y 2015 campeón escolares femenino, además de estar en el ranking en los diferentes campeonatos de Liga Antioqueña y Juegos de Indeportes. Para este año los procesos se vuelven y se empiezan, aunque de los procesos anteriores quedan algunos jóvenes de los procesos anteriores que les da para este año en esas mismas categorías. El propósito de este año con los escolares, que me queda una base, es quedar campeón nacional. Además aspira a mantener las elecciones marinilla en las más desacadas de todas las competencias. Hoy vamos a participar con el masculino en Copa Antioquia, que es un torneo semiprofesional que implementó la Liga y que se va a hacer nomás a nivel Antioquia, y el torneo de la Liga que también va a ser con los mayores. También busca consolidar el deporte como base de formación humana integral, además del crecimiento en la calidad deportiva de sus dirigidos. Después de varios años, el baloncesto cambia su dirección técnica. Después de la salida de Juan Cano, un santandereano llega a tomar las riendas de uno de los deportes más representativos de marinilla. El bumangués Michael López ha llegado a la dirección del baloncesto, el deporte donde marinilla es fuerte y que en los últimos años ha sido referente en la región. Él es un hombre de conocimiento y recorrido en esta disciplina. Vine al departamento de Antioquia ya hace unos 15, 16 años. Actualmente estoy estudiando el décimo semestre de programas en deporte. Soy entrenador FIBA nivel 2 y apasionado al deporte y más al baloncesto. Lo practico desde hace 13 años. Como deportista jugó fases de intercolegiados y universitarios, representando al politécnico Jaime Sasa Cadavid. Todo esto le da experiencia para iniciar el año con objetivos claros. En primera medida es seguir masificando el deporte. Seguir masificando el deporte nos garantiza que a la corto, mediano o a largo plazo vamos a tener resultados. El reto es muy grande porque el anterior entrenador dejó el listón muy alto. Marinilla es destacado tanto en el oriente como a nivel departamental y hasta a nivel nacional por sus buenos procesos en el deporte del baloncesto. Entonces es una estela muy grande que hay que seguir y hay que seguirla fortaleciendo. Siempre será un reto para este deporte ser pionero en los campeonatos institucionales, además de fortalecer el proceso femenino. Tenemos un proceso muy fuerte que ha dejado el anterior entrenador en la categoría B femenina. Es una categoría con la cual podemos aspirar a ir casi hasta final nacional. Ese es el reto más grande que tenemos en el momento. Por el momento se concentran los esfuerzos en la parte física y la continuidad de los deportistas. El entrenador está muy bien, me parece excelente porque llevamos ya un mes sin entrenar y entonces nos está como adecuando físicamente de nuevo. La actividad del baloncesto inicialmente se concentra los miércoles a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y una muy buena noticia para el deporte de Marinilla será por estos días. Ya que la tenista Elizabeth González se coronó campeona nacional en el torneo grado 4 realizado en la ciudad de Cartagena, en la modalidad de dobles junto a Isabela Echavarría de Medellín. Ambas disputaron cinco partidos llegando a la final. Allí lograron vencer a la dupla del Atlántico con marcadores de 4-2 y 5-3. Esto le permitió sumar 60 puntos en el ranking nacional, consolidándose en la lista de las 70 mejores tenistas de Colombia en su categoría. Elisabeth continúa demostrando su alto nivel competitivo y que es una de las mejores tenistas antioqueñas. Por ahora seguirá su preparación para el calendario tenista del presente año en juegos institucionales y nacionales. El atleta de deportes extremos Néstor Duque se entrena para sus próximos desafíos internacionales, en los que estará en representación de Marinilla. Los entrenamientos de todos los deportistas son complejos y exigentes, más cuando se trata de un deportista extremo. Este es el caso de Néstor Duque, un marinillo que ha dedicado su vida a los deportes de alto rendimiento. Ahora se prepara para sus nuevos desafíos. Pues muy pronto tengo dentro de un mes, medio Ironman, una competencia de larga distancia a nivel nacional que es en el lago Calima. A los ocho días en este mismo territorio tengo la Copa Nacional de Trail Running, que es una competencia también de distancia larga, pero solo trotando por escenarios naturales extremos. Y en el mes de mayo tengo una valida de la Copa del Mundo de Trail Running en Costa Rica. Las rutinas de entrenamiento son exigentes, pues son varias horas al día dedicados a sus entrenamientos. Diariamente estoy haciendo entrenamientos de tres, cuatro horas en el gimnasio, en la piscina, en la bicicleta, en el trote, en la montaña. Y los fines de semana he hecho competencias a nivel departamental como fogueos, o se hacen tiradas largas donde se entrena uno ocho, nueve, diez, doce horas para poder enfrentar estos retos, porque si uno no se prepara bien, es un atentado contra la vida de uno mismo. Su próximo reto en el lago Calima no será sencillo. Calima es un territorio donde hay mucho viento y nos toca nadar a las seis de la mañana. Es un lago, pues a esta hora es con mucha neblina, es un lago con olas, muy frío. Para nosotros de pronto lo que más nos cuesta y nos da más miedo es el agua. Ya cuando nos salimos del agua, ya en la bicicleta nos defendemos bien y lo mismo en el trote, donde recuperamos el tiempo que perdemos en el agua. Néstor ha posicionado su nombre en el deporte nacional y este año va por otro objetivo. Lo principal que tengo este año es estar en esa Copa del Mundo en Costa Rica, donde a mí me faltan dos puntos para ir al Gran Mundial de este deporte. El Gran Mundial se hace todos los años, se llama el Mont Blanc de Francia. Para esta competencia no es el que quiera ir, sino que hay que clasificar. Entonces usted tiene que realizar varias competencias a nivel nacional e internacional, donde usted termina la competencia y se ubica en los primeros puestos, le va dando un puntaje. Actualmente Néstor entra en el ciclismo, haciendo recorridos entre Marinilla y San Rafael. Otra pequeña pausa de mensajes comerciales. Pero al regreso más hechos que a usted le interesan. Si tienes problemas con las drogas o conoces a alguien que los tenga, en Narcóticos Anónimos podemos ayudarte. Narcóticos Anónimos, una manera de vivir sin drogas. Grupo Aprendiendo a Vivir Marinilla. Reuniones en el pasaje comercial Los Chachos, local 110. Líneas de ayuda 313-611-5096 o 314-866-9284. Narcóticos Anónimos, una manera de vivir sin drogas. Contáctenos para ayudarle. Se lo juro que es mío, se lo juro, se lo juro. Se lo juro. Se lo juro, se lo juro. Jurar. Otra de las cosas que hace la gente cuando descubre que no es propietaria porque no registró su escritura. Solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. En CCM Televisión ofrecemos el mejor servicio a nuestros usuarios porque ustedes son nuestra razón de ser. CCM Televisión, para ver lo que somos. Desde hoy todos, absolutamente todos los colombianos, estamos invitados a ser parte de la conversación más grande del mundo. Pero ¿cuál es esa conversación? Es la conversación que tenemos pendiente sobre lo que traerá la paz. Sobre nuestras expectativas. Nuestras ilusiones. También sobre nuestras dudas. Y nuestros miedos. Estés de acuerdo con el proceso o no lo estés. No importa. Todas las posiciones y opiniones. Son bienvenidas. Porque el futuro nos incumbe a todos. ¿Y en dónde se va a dar esa gran conversación? En todas partes. En tu casa. En el colegio. En el trabajo. En el bus. En la tienda. Y en las redes sociales de la conversación más grande del mundo. Allí podrás empezar a decir lo que piensas sobre la paz, chatear, enviar videos, fotos y sugerir temas. Esta gran conversación nos dará la oportunidad. De hablar de lo que queremos ser en el futuro. Y empezar a construirlo. La conversación más grande del mundo. Usemos el poder de la conversación para construir la paz. Únete ya a la conversación más grande del mundo punto com. Cuando estés estresado, si tienes alguna dificultad, respira con calma. Yo respiro la paz. Cuando tengo un problema, respiro. Quiero la paz, respiro la paz. Colombia respira la paz. Colombia respira la paz. Colombia respira la paz. Colombia respira la paz. Federico es un joven que todo lo remedia fácilmente. Si hace frío, se pone un saco. Pero si hace mucho calor, enciende el aire acondicionado o se ducha una y otra vez. Tira los papeles en la calle porque para eso hay gente que los recoge. Fede acaba de jugar fútbol y quiere un vaso de agua. Abre la llave, pero no sale agua. En ese momento recuerda que cuando lava su carro, desperdicia mucha agua. Cuando enciende las luces de su casa, nunca las apaga. Cuando se afeita, nunca cierra la llave. Y por fin Federico se preocupa por la falta de agua. Agua, mi derecho o mi deber. Una campaña del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A esta hora en el Consejo Municipal se desarrolla una sesión para la aprobación de un proyecto de acuerdo. Daniel Villegas, nuestro director, se encuentra en el recinto. Daniel, buenas noches y cuéntenos de qué se trata. Hola compañeros, muy buenas noches. Se trata del mérito Luis Duque Gómez, mérito académico que acaba de ser aprobado aquí mediante proyecto de acuerdo por el Consejo Municipal. Estamos con el proponente de este proyecto de acuerdo. Él es Julio Cerna y presidente del Consejo Municipal. Julio, bienvenido a ACSM Noticias. Con las muy buenas noches, cuéntenos de qué se trata este proyecto de acuerdo. Muchas gracias Daniel. De verdad que estamos muy contentos. Este es el primer proyecto de acuerdo de iniciativa del Consejo en este periodo constitucional. Y es un proyecto de acuerdo al orden civil al mérito científico académico Luis Duque Gómez. Un hombre marinillo que ya falleció hace algunos años, pero que dejó muy en alto a Marinilla. Rector de la Universidad Nacional Sede de Bogotá, director del Museo del Oro, gran investigador de la cultura de San Agustín y Tierra Adentro en el Huila. Y es la excusa perfecta. En abril 20 cumple 100 años del su natalicio. Nosotros queremos primero reconocerle a este gran hombre que dejó a Marinilla muy en alto. Y segundo, perfilarlo. Los perfiles, es un perfil para mostrarle a nuestros jóvenes y a nuestros niños del municipio. Contarles, miren, es un hombre que fue rector de la Nacional, director del Museo del Oro y a la vez reconocerle a los académicos de nuestro municipio. Esas personas que todos los días salen y se esfuerzan a estudiar en otro país o a subir su nivel académico y científico y le aportan a la sociedad. Bueno Julio, hablemos también un poquito de cómo se desarrolló el debate. Vimos que pronto había una similitud con algunos proyectos de acuerdo, con otros méritos. Hablemos de esa parte. Claro, sí Ana, hay otros proyectos que también pues hacen reconocimientos en otras labores. Nosotros justificamos que esto es un reconocimiento muy especial, es a lo académico, a lo científico. O sea, a las personas que realmente generan conocimiento en nuestro país que es bien importante. El debate tuvo, a los acuerdos municipales se les ha dado debate. En primera, que es la comisión tercera, que lo aprobó por unanimidad. Y ahora en plenaria que fue aprobado por la mayoría de los honorables concejales. Muchas gracias Julio por estar en CCM Noticias. A ustedes muchas gracias y los invitamos a conocer más de este proyecto de acuerdo. Bueno, así me despido. Esta es toda la información desde el Consejo Municipal. Ustedes tienen más de CCM Noticias. Muy buenas noches. El síndrome del túnel carpeano es una condición que puede afectar a gran parte de la población debido a las condiciones de trabajo y al uso repetido de algunos elementos en las labores. Salud, en CCM Noticias. El síndrome del túnel carpeano es una afección en la cual existe una presión excesiva en el nervio de la muñeca, que es el que permite la sensibilidad y movimiento a partes de la mano. Es una condición que afecta a la población general, especialmente a mujeres entre 30 y 50 años, que están acostumbradas a un manejo de las manos muy constante. Y aunque hay evidencias que dicen que no siempre es así, la práctica lo demuestra. Que las personas que están siempre usando las manos para algún tipo de trabajo, los obreros o las que tejen y eso, les ocurre mucho este tipo de clínicas, que es más que todo un dolor, un entumecimiento de las manos. La sintomatología se presenta con un ardor en la mano, hormigueo, dolor, problemas en los movimientos y en ocasiones torpeza para agarrar objetos, entre otros. Todo esto puede dar facilidad al diagnóstico. Es clínico, más que todo es clínico. Los pacientes llegan diciendo que les está doliendo mucho la muñeca y que sienten esos síntomas de adormecimiento, hormigueo en las manos. Pero hay otro examen diagnóstico que se llama la electromiografía, que mide la velocidad de conducción del nervio. Pero ya esos son casos, digamos, más crónicos, que no mejoran y que cada vez se sienten peor. Este también puede ser causado por hacer el mismo movimiento de la mano y la muñeca una y otra vez. El uso de herramientas manuales que vibran también puede llevar a este síndrome. El tratamiento es más que todo, por ejemplo, poner una férula, que es a presión, para mantener la articulación inmóvil, a ver si de pronto se desinflama. Otra opción está inyectarse esteroides, infiltrarlos, antiinflamatorios y ya en casos extremos llegar a la cirugía. Si usted en las labores diarias debe hacer movimientos repetitivos con las manos, es importante que se dé tiempos de descanso para no generar el cansancio en este nervio y evitar el dolor. Hagamos un recorrido por los principales municipios que fueron noticia durante esta semana que termina. Gracias a MiOriente.com, este es el Panorama Regional. Un accidente de tránsito se presentó este miércoles en la vía Marinilla-El Peñol, en el sector Puente Tierra Antiguo Peaje, cuando un bus de empresas o tras San Vicente que iba de la zona de Embalses colisionó con una camioneta que se dirigía a Marinilla. En total, 13 heridos fueron llevados al hospital local del Peñol, con heridas en rodillas, fracturas en homoplato y clavícula y aceleraciones. Ninguno de los lesionados presenta heridas de gravedad. Las autoridades investigan el accidente que obligó al cierre parcial de la vía hasta las 6.30 de la tarde. La Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal de Aigma incluyó de manera oficial a Argelia, 74 víctimas entre 1990 y 2015, y San Luis, 81 víctimas, como dos de los 20 municipios del país que tendrán su primera fase de desminado en 2016. Como presunto responsable del secuestro de Marco Tulio Agudelo Rivera, fiscal local de Cocorná, el 13 de octubre de 2001, alias Eder, quien al parecer sería el jefe de las masas del Frente Carlos S. alirio y trago del Ejército de Liberación Nacional, ELN, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. Prográmese con las actividades que le ofrece a la ciudad este fin de semana. Aquí está nuestra Agenda CCM. Sábado 27 de febrero. Asamblea Ordinaria de Asociados y Rendición de Cuentas del Hospital San Juan de Dios, en el Auditorio de la Institución desde las 9 de la mañana. Conversatorio Perspectivo y Retos de la Educación desde las 2 y 45 de la tarde en el Teatro Municipal Simona Duque, con los ponentes William Estrada, Carlos Mario Gómez y Zoraida Arcil. Entrada gratuita. Obra de teatro pan de cada día con los actores argentinos Gabriela Pajes y Mario Marino en la Corporación Acordes. Informes 569-1900, 320-250-5920. Jueves 3 de marzo. Cine Club en la Corporación Acordes. Entrada gratuita. Y con toda la información de nuestra ciudad y la región llegamos al final de la emisión. El próximo viernes a las 7 y 30 de la noche les contaremos más hechos que se registran como noticia en nuestra ciudad. Si no pudo ver completa esta emisión recuerde que puede ver la repetición mañana sábado o el domingo a la una de la tarde. Somos SM Televisión. Para ver lo que son. Que tengan una excelente semana. ¡Suscríbete al canal!